Amada en las naciones, recibamos con gozo al Consolador, al único Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre, y sus palabras inefables, Abba Padre. El tema de hoy es el poder de su fuerza, el poder de su fuerza, capítulo 6, el verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces uno se pregunta, pero si ya yo estoy completo, Pastor, ¿para qué fortalecerme? Si a mí no me falta nada. El que se une al Señor un espíritu es con Él. Pero el término aquí dice, fortaleceos en el Señor, que es un modo de apreciar nuestra relación con Él. Lo que ha hecho Dios por nosotros, recordar todas esas cosas maravillosas. Pero cuando dice, fortaleceos y en el poder de su fuerza, está indicando cuál es la fuerza del Señor. El Evangelio, la palabra escrita. Entonces, para yo poder fortalecerme en el poder de su fuerza, que es su palabra, yo tengo que hacer algo. Y es que, confesar la palabra. Yo pienso que la seguridad que produce esta gracia, cuando uno viene de religiones o uno viene del sistema, uno viene de una fatiga de obra, de hacer intercambio, ayunar, sacrificar, caminar de rodillas mucho rato, hacer sacrificios, ¿no? Pero esos sacrificios aquí no cuentan. Aquí cabe otro sacrificio, que es fruto de labios que confiesan su nombre. Y no solo que confiesan su nombre, sino que confiesan su palabra. Y entonces, esta seguridad que produce esta gracia, es tan relajante. Hello. Es tan relajante que tiende a colocar al creyente en un descuido de su confesión. Usted está tan completo, está tan maravillado, que de momento tiende a olvidar la confesión de la palabra. Y descansando en la seguridad que esta gracia produce, ¿quién te puede apartar a ti del amor del Señor? Nadie. La salvación tuya está segura. Pero no solo queremos que tú estés salvo, sino que entres en sacerdocio y reinado. Sacerdocio y reinado, que es la práctica que te lleva a una confesión de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y comenzar a abrir esa boca y comenzar a decir, Padre, yo digo, y yo le meto ahí de todo. Hay que meterle ahí todo lo que tú has pensado y que necesitas. Hay que ahí meterle todo lo que tú puedas. Como si te estuvieras mudando y no quieres dejar nada en tu casa. Hay un vagón abierto ahí y se mete, mete hasta los tiestos, mete ahí todo lo que puedas. Hasta las matas. Tienes que meter por ahí todo lo que implica tu sacerdocio. Todo lo que implica tu persona. Todo lo que implica tu seguridad. Todo lo que implica lo que a ti te interesa. Todo lo que implica tu dinero, tu personalidad, tu salud, tu prosperidad. Todo lo que implica eso. Que se te levante una realización de tu persona. Que te sientas realizado como mujer, como hombre. Porque esto es un pacto muy bello. Esto es un llamado. Bueno, dice que te llamaron con llamamiento, no conforme a vuestras obras, sino según Dios, con aquella gracia que te fue dada antes de los tiempos de los ciclos. Con toda oración, súplica, velando en ello, con diligencia, intercediendo por todo. Pastor, yo hice eso el mes pasado. Hay que hacerlo a diario. Tú sabes por qué. Porque hay alguien que a diario está en contra de eso. Que son los designios de tu carne. Hello. Mira lo que dice Gálatas. Vamos a Gálatas rapidito. Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, verso 17. Mira la declaración de lo que dice el perito arquitecto ahí. El fundamento. Bueno, el verso 16 dice. Comenzamos por el 16. Apunta esos versos para que los grabe, los memorice. Yo te garantizo que esto trabaja, ¿sabes? Yo te garantizo que si tú haces lo que yo te estoy diciendo hoy. Tú te vas a ayudar en cualquier situación de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Los ángeles están pendientes para decir. Mira, ese hombre está confesando la palabra de mi poder. Mi fuerza. Mi fuerza es el evangelio. Lo está confesando. Esa es mi fuerza. No tu fuerza. La fuerza del Señor en tu boca. Dios tiene. Es que tiene que hacerlo. Porque esa es la garantía que Él te da. Que Él va a trabajar a favor tuyo. Mira lo que dice el verso 16. Digo pues. Andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra qué. El deseo de qué. Y la carne tiene deseo. Parece que la carne es una entidad. Es como una víbora viva. Es como una serpiente que tiene vida. Tú sabes. Como que lo de ella es para el frente y no para atrás. Tú sabes. Como que yo tengo que hacer que este hombre no me ande en el espíritu. Para mí es un insulto. Que él eres de promesa. Yo lo que tengo es fastidiarle la vida. Enfermarlo. Hacerle que escape con esto. Que vaya por aquí. Mi deseo es que Él vaya mal. Porque cuando Dios hizo la obra en la cruz. Él hizo provisión para tu espíritu y lo perfeccionó. Pero entonces tú sabes que el discípulo no es mejor que su maestro. Hello. Él tuvo que batallar con un cuerpo aquí 33 años. Y se deja que el bregue también. Vamos a dejarle ese cuerpo ahí lleno de deseos engañosos. Para que fortalezca ese sacerdocio. Después de todo. ¿Qué importa que yo le deje un cuerpo ahí que no se sujeta a la ley mía? Si yo también le dejo el poder de mi fuerza. Que es mi palabra. Que active ese sacerdocio. Algo tienen que hacer ellos. Fruto de labios. Es fácil. Yo no le pido que ayunen. Que doblen rodillas. Que se vayan de boca. No le pido que hagan vigilia. Que se vistan de saco. No le estoy pidiendo nada imposible. Todo lo que le digo es. Que el poder de mi fuerza esté en su boca. Y que se disciplinen a hablar mi palabra. En el viejo testamento hay un ejemplo de esto. Te recuerdas ya Moisés. Aquella sombra. Dice. Mira esta palabra que yo te digo hoy. La pondrás en los dinteles de tus puertas. La pondrás en las paredes. En las paredes. Donde quieras. En la frente. Imagínate. Como si tú andaras aquí con tres esmanchadas aquí. Y un sacerdocio. Parchos pegados. Estoy bendecido. Pues ahora fíjate. No es en los dinteles. No es en la frente. Es en tu boca. A veces se pierden muchas victorias. Yo he sufrido los efectos de abandonar mi confesión. Tú sabes que este pacto tiene tantas cosas maravillosas. Que tú a veces te dedicas a una área. Y abandonas a otra. Y a veces te entretienes en la sabiduría. Y abandonas esta por acá. Y a veces te entretienes en algo que te gusta. Y por ahí. Y entonces. Y esto es un pacto que es que tiene que. Diligencia en todo. Mira. En todo tiempo. Con toda oración. No es con alguna. Con toda oración. Espérate. Hay que proteger aquí. Tengo que estar cercado de toda provisión. Toda oración. A favor mío. A favor de mi hogar. No puede dormirte. Por eso Pablo le dijo a los Efesios. Mira. Bendecido. Despiértate tú que duerme. Y te alumbrará Cristo. Y eran salvos. Pero estaban durmiendo. Una iglesia durmiendo. No te puede dormir. Hablando. Hablando la palabra en todo. No es meditando. Es hablando. Digo que es así. No recibo esto. Digo la palabra dice. Mira lo que dice ahí. Dice. Dice. Porque el deseo de la carne. Es contra quien. Y así se quedó. No. Dice. Y el del espíritu. Es contra. La carne. Y estos. Plural. Estos. La gente dice. No. Nosotros somos una sola cosa. No. No. Estos. Carne y espíritu. Y estos. Se oponen. En que. Que sé que. Sé que. Se oponen. Que quiere decir. Se oponen. Échate para allá. No. Déjame a mí. No. Déjame a mí. No. Déjame a mí. No. Voy yo. Hello. Es como una guerra. No. Yo quiero. Hello. Ah. Los dos quieren manejar el carro. El chico. No. Yo voy a manejar. No. Déjame a mí. Y estos. Se oponen. Entre sí. Mira. Mira lo que dice. Y estos. Se oponen. Para que no hagáis. Lo que quisierais. Pastor. ¿Y quién gana? A depender. A quién. Tú. Ustedes. Alimentando. Hello. Yo me acuerdo. Una de esas anécdotas. Del sistema. Que yo utilizaba. Mucho. Pero que se. Aquí cabe. Aquí no queda tan mal. De un ancianito. De un ancianito. Que estaba dándole consejo. Un joven creyente. Y el joven creyente. Tenía. Acabado de convertir. Tenía muchas preguntas. Decía. ¿Y cómo es la vida espiritual? Y el ancianito. Y el ancianito lo miraba. Pues muy interesante. Mi hijo. Pero abuelo. Pero usted tiene muchos años. ¿Cuántos años usted lleva en el Señor? Ah. Muchos. Muchos. Más de 60 años. Llevo estudiando este libro. Y entonces. Pero usted. Tiene tentación. Y ahora que estoy anciano más. Porque la carne. La carne. La carne. Envejece. En maldad. Y el espíritu. Se rejuvenece. Pero hay que alimentarlo. Y entonces. El muchacho. Le dijo. Pero cuénteme. Cuénteme. Y dice. Pues mira. Esto es una pelea diaria. Estos son dos perritos. Un mostrito. Que se llama. Perrito negro. Y un perrito blanco. Vamos. Por ejemplo. Y entonces. Esos dos perritos. Siempre están peleando. A diario. Se levantan. Es una naturaleza. Están acostumbrados. Ya todos los días. A levantarse. A pelear. Y abuelo. ¿Y quién gana? Bueno. Depende a quién yo le dé comida. Imagínate. Tú te pasas. Comiendo novela. Comiendo. Noticias. Comiendo comida. Comiendo. Mirando. Viendo dificultades. Metido en la fábrica. Metido en la oficina. Viendo gente repugnante. Y entonces. Cuando llega el miércoles. Voy o no voy. Está lloviendo. Bueno. Y ahí. Bueno. Pues espero el domingo. Está bien. Pues llegas el domingo. Y después te sientas por allá atrás. Y se te sienta alguien al lado. Y empiezas. Oye. Espérate. Que estoy oyendo. Sí. Pero mire. Y entonces. Te vas sin comer. Y el perrito negro. Ganando la batalla. Mira. Oye. Maneje yo. Bueno. Por eso Jesucristo. En los días de su carne. Dijo. No solo de pan. Vive el hombre. Sino de toda. Palabra. Que sale de la boca de Dios. Entonces. Tuve una tendencia. Una tendencia normal. Que la carne. La carne. Aunque está muerta. Hello. Está separada. De tu espíritu. Pero vive contigo. A menos que tú te mueras. Y te deshace de ella. A menos que tú quieras morirte. Si te quieres morir. Yo no quiero morirme todavía. Así que tengo que continuar la pelea. Con ese monstruito. Que llevo conmigo. Y él a veces se duerme. Y te dice. Estoy dormido. No te ocupes. Pero. Se levanta con fuerza. A veces. En diferentes áreas de tu vida. Dependiendo. Donde están tus dificultades. Y tus contaminaciones. Porque recuerda. Que tú vienes de un hogar. Donde te contaminaron. En ciertas debilidades. Ciertas facetas de tu vida. En odio. En rencor. En silla. Vicio. Tú sabes. Nuestras vidas. Están formadas. Por una sociedad enferma. Por eso. A veces tú ves personas. Que no tienen problema con esto. Pero tienen problema con esto. Y entonces. Su personalidad. Es agresiva. Y entonces. Pues tiene que bregar con esa área. Y tú bregas con otra. Tú bregas con otra. Con otra. La idea es que tú. Te conozcas. Y que tu confesión. Haga una diferencia. En el estilo. Que tú vives tu vida. Adornando la doctrina. De nuestro Señor. En nuestras vidas. Por amor a Él. Él o. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Amén. El apóstol Pablo dijo. Si alguno no ama al Señor. Sea maldito. Al Señor Jesucristo. Hay que amarlo. Él merece ese amor. Nosotros somos sus hijos. Somos sus escogidos. Sus predestinados. Somos personas útiles. Y es importante. En esta sociedad. A veces hay que perder nuestra vida. Para hallarla. Hay que perderla. Para hallarla. Yo llegué a la iglesia. A la edad de 21 años. O me trajeron. Y pasaron años. 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 Y comiendo culto. Y come culto. Y come servicio. Y los miércoles. Los martes. El viernes. Aquí. Allá. Cuando vine a despertar. Tenía 40 y pico años. Y dice. Ay padre. Si yo lo que he hecho. Es comer iglesia. He perdido mi vida. Y una voz me dijo. La has hallado. Todo lo que se siembra. Aunque estaba en el sistema. Dios dice. Tú estabas en el sistema. Pero yo vi la intención. De tu corazón. Y te di crédito a eso. Hello. Abba padre. Así que no resienta. Todas esas cositas que te has perdido. No se las saques en cara al señor. Ay que yo pude ir a una fiesta. Que yo pude haber hecho aquello. Que yo esto. Metido en la iglesia. Perdiendo tiempo. No. No has perdido. Has sembrado. Hello. Dios tiene tus fiestitas para ti. De las de él. De las bien buenas. Él te va a recompensar en otro tipo de cosas. Donde va a alegrar tu vida. Donde las peticiones de tu corazón. Se van a dar. Hello. Vamos a ver lo que dice. Hebreos 6. 12. Oye. Tú sabes los tiempos de silencio. Que yo tuve aquí. Hay dos años. Y yo no veía a nadie. Yo digo que está. Y viajaba todas las semanas a Puerto Rico. Y los hermanos. Allá. Pastor. Como ve el ministerio en Miami. Y no había nada. Muchacho. Yo. Mira. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Y yo. Dios mío. Avanza. Haz algo. Porque me siento. Me siento. Que estoy perdiendo el tiempo en Miami. Viajando toda la semana. Un avión. Cogía los viernes. Llegaba el lunes. Y regresaba. Y los hermanos. Como va la obra en Miami. Dos años aquí. Metido en una casa. Escondido ahí. Y al parecer. En aquel tiempo. Yo pensé. Que estaba perdiendo el tiempo. Y yo. Confesando la palabra. Yo digo. Señor. Que esto. Yo digo. Y no pasaba nada. Imagínate. Y mira lo que se avecinaba. El mundo. Si yo me llego a desesperar. Si yo llego a desesperar. Si yo estoy perdiendo el tiempo. Me voy para Puerto Rico. Y cuando sea. Me llamas allá. Pero las instrucciones eran. Vete a Miami. Que yo allí te mostraré. El problema es que él dice. Te mostraré. Y se coge dos años. Dos minutos. Dos días. Y entonces. El. 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 El factor tiempo tuyo. Es diferente al factor tiempo. Yo. Dos años. Porque la mente carnal. Uno dice. Dios mío. Pero estoy gastando tu dinero. Imagínate. Esa iglesia por allá. En San Juan. Y yo viajando toda la semana. Un pasaje. Y yo. Yo me sentía culpable. Estoy gastando tu dinero. Si aquí en Miami. Yo no tengo nada. Y era que Dios estaba. Mira. Tú sabes que el águila. A veces. Cuando el plumaje. Se pone medio. Gastadito. Y viejo. No puede volar con velocidad. Y Dios me dijo. Quédate ahí tranquilito. Que quiero. Quiero activar la paciencia. De Cristo en ti. Y empezó. Me jaló todas las plumas. Me dejó. Muchacho. Y entonces. Yo hacía así. Muchacho. No me despegaba del piso. Como águila. Y venía el Señor. Empezó a untarme cremita. Tú sabes. Para. Y cuando yo empecé. A ver los pezoncitos. Así saliendo. De. De las plumas. Y yo digo. Oye. Espérate. Y espera un poco. Y cuando salió ese follaje. Que yo hice. ¡Wup! Y se fue. Todas las naciones entraron. ¿Viste? A veces uno espera. Pero la palabra corrió. A toda velocidad. Y está corriendo todavía. Dios tiene que tratar con nuestras mentes. Tú sabes que a veces uno piensa que los demás piensan como uno. Y tú tratas a los demás pensando que piensan como tú. Y el que está a tu lado. Está en otro. Está por allá. Y tú no sabes ni dónde está pegado. Y tú tratándolo como que entiendes lo que tú entiendes. Y él está en otra onda por allá. Muchachos. Pensando en pajaritos y gusarañas. Ese es el problema. Que tú sabes que tú tienes que esperar a ver dónde está ubicada esa persona. Dónde tiene la cabecita puesta esa persona. Tú no ves que somos un mundo diferente acá. Formado. Por tantas cosas que forman una mente. Y a veces tú ves que te dicen. Bendecido. Reino de vida. Muchachos. Y tú no sabes ni dónde está parado. ¿Dónde tú estás? Aquí firme. Muchachos. Como firme al ancla del alma. Muchachos. No vas para atrás ni para coger el impulso. Y aquí para el cielo. Y de momento a las dos semanas tú lo ves que va a montar en una cáscara de guineo. A veces uno se equivoca con las personas. ¿Sabes? Y entonces Dios está buscando intimarse contigo. Él busca la forma. Y si él ve que hay que apretarte aquí te aprieta. Porque quiere intimarse. Se quiere meterse adentro a tratar con tu persona. Con tus emociones. Él quiere lo mejor tuyo. Él no te va a engañar. Pero él quiere que tú te entregues. No puede darle medias entregas así. Tratarlo a él como trata a los demás. Con él tú no puedes tratar así. Ahí no hay listería. Tú no puedes traerle son de él. Porque él las ve y te mete un ángel de confusión. Bueno vamos al verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Verso 13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor. Juró por sí mismo. Mira habla de confesión y enseguida mete a Abraham. ¿Por qué él mete a Abraham? Por Romanos capítulo 4. Vamos. Romanos capítulo 4. Por eso es que mete a Abraham ahí mira. Capítulo 4. Verso 17. Esto es una receta para toda la iglesia de Jesucristo. Para las naciones. A calcar esto por todas las naciones. Esto es una receta práctica para que el creyente esté ahí. Heredando todas las promesas y cuidando su. Mira su cuerpo físico que no se sujeta a la ley de Dios. Te hace pasar vergüenza. Este cuerpito. Te humilla. ¿Sabes? Si no lo detienes a tiempo. Te lastima. Te lastima. Pero pastor. Pero y los ángeles. No los ángeles están ahí pero no oyen tu confesión. Pero Dios no me va a cuidar. No. Él ha decidido cuidarte y hacerte todo tipo de provisión. Pero también ha dicho. Mira no seas perezoso en esto. Porque si eres perezoso en esto. Los ángeles están ahí pero los tienes con las manos cruzadas. Tiene que haber un sacerdocio. Tiene que haber una parte forzado en la gracia. Y como tú te esfuerzas en la gracia. Confesando la palabra. No te puedes olvidar de eso. Bendecido. Porque él te va a responder. Mira. ¿Sabe por qué mencionó a Abraham allí en Hebreo? Por este verso. 4.17 Como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios. A quien creyó. El cual da vida a los muertos. Y llama a las cosas que no son. Llama a las cosas que no son. Mira lo que dice el verso 23. Dice. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Sino también con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada. Esto a los que creemos. En el que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. En otras palabras. Que alguien puede decir. Sí pastor. Pero eso fue Abraham. Al padre de la fe. Pero eso no vale para acá. Para este pacto. Dice. A nosotros. Después que Cristo resucitó. Esto también trabaja de la misma forma. Hay que confesar. Hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Tú no te puedes cansar de decir. Mira enfermedad. En el nombre. Yo te hablé el mes pasado. Y ahora. Te lo recuerdo. Pero tienes que soltarme. Prosperidad. Yo te necesito en mi vida. Yo no quiero esta pobreza. Yo no quiero esta maldición. Debilidad carnal. Sujétate a este pacto. Tienes que hablarlo. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen. No te puedes cansar de esto. Tú no te cansas de comer. Tú comes todos los días. Y duermes todos los días. Y te bañas todos los días. Y respiras todos los días. Pues tienes que confesar todos los días. Porque no solo de pan vivir el hombre. Sino de toda palabra. Que viene de la boca de Dios. ¿Hello? ¿Por qué estás tan serio? ¿Que no lo están haciendo? Parece que hay descuido en el pueblo. La mandíbula está vaga. Que echarle WT4. 240. Echarle aceitico para que. Se mueva. Bendecido. A todos nos pasa lo mismo. Todos padecemos de las mismas situaciones. Porque todos estamos vestidos de la misma humillación. Todos estamos vestidos de barro. Y yo en este día. En esta noche. Te exhorto. A que hables la palabra. A que llegues a tu casa. Confesando la palabra. Que ven los nenes ahí durmiendo. Bendecido. Te declaro libre ahí. Tu esposa ya media. Te declaro bendecido. Nombre de ese. Tu trabajo ahí. Tu chequera ahí. Chequera. Hablando la palabra en todo tiempo. Confesando la palabra. Esos bendecidos. Que están medio dormidos. Ay que tú los ves como. No. Tú sabes que es que. Yo estoy seguro en la gracia. Estoy muy débil. Porque tú sabes que hay que ser débil. Y no. Somos débiles. Porque la carne es débil. Y se mete un espíritu. Eso de conformismo. No. Porque tú sabes que la carne no sirve. Y hay que entender que. Que todos fallamos. ¿Tú has visto esa gente que siempre están con eso? No. Tú sabes que hay que tener misericordia. No. Ay. No me puedes conocer en carne. Porque tú sabes que aquí no nos conocemos según la carne. Oye. ¿Qué tú estás protegiendo chicos? ¿Qué es lo que te pasa? Quítate esa nota musical de la boca. ¿Qué tal? Ja, ja, ja. A veces se le meten esos espíritus a uno. Señor sabe. Señor sabe que esto es débil. El Señor sabe que. Bueno. Por eso fue que Él dijo que. Yo soportaré. Yo llevaré. Entonces. Él tiene que cubrirnos. Él fue el que nos vistió de esto. Pero te olvida. Que Él te dio un pacto para defenderte en contra de Él. Así que cuando tú vas a alguien defendiendo mucho la debilidad. Y cuando tú le tocas. Ah. No seas legalista. No. Ah. ¿Cómo que legalista? No. No es legalista. Es que tienes que confesar la palabra. Hello. Hay que confesar la palabra. Diga. Hay que confesar la palabra. Diga la palabra. Es la fuerza. De su poder. Fortalecidos. Con todo poder. Con toda palabra. Digo que soy fuerte. Digo que soy dueño de mí. Digo que tengo dominio propio. Digo que venzo. Digo que estoy sano. Digo que soy dueño. Vamos Padre. Vamos Padre. Santo. A todos me gusta hablar así. A mí me da de todo. Yo no hablo de nada que no me pase. Ah. Usted también es culpable. Pues seguro. Yo soy el ejemplo. A mí es donde me tiran todas las. A mí es que me caen las varillas encima. Me caen todo. Y qué pasa. Y pues mira. Fulano de tal atiende. Mira. Que está por allá. Aquel. Está dormido. Está este. Está diciendo esto. Está pidiendo. No. Me tienen que cubrir. Cúbranme. Cúbranme. Que cúbranme. Digo. Confiesa la palabra. No. Que no me conozca en carne. No. Confiesa la palabra. Aquí yo no estoy diciendo. El apóstol. No falla. No. No. Yo te hablo así. Porque. Yo padezco. Igual que Pablo. Que lo que Cristo no padeció. Él lo padeció. Por la iglesia. Pues yo padezco por la iglesia. Y cuando me caen estas cosas encima así. Dios mío. ¿Qué pasa? No. No. La iglesia está pasando esto. Mira. Las naciones están necesitando este consejo. Se han tragado gracias. Se han tragado oposición. Están en un reposo. Están en una hamaca ahí. Echándose fresco. Muchachos. Nada me separará del amor del Señor. Nada me separa. Olvídate. Estoy bendecido con toda bendición. Y la carne ahí. Mira. Acechando. Como león ahí. Y entonces de momento te quedas así medio dormido. Porque nos dormimos. Y entonces no podemos ser perezosos. Hay que coger la batuta en la mano. Y en la boca. Mira. Abrir la boca. Y comenzar. Digo que esto no es así. Voy a vencer. Estoy más que vencedor. Me llevo esto. Esto es un mensaje de reinado. Y de sacerdocio. Reinado. De reinar en vida. Hay muchos creyentes que no están reinando. Y son creyentes. Y están bendecidos. Pero no están reinando. Porque están en descuido. Mira lo que dice Hebreo 2. Y con eso terminamos. Bueno. Si leemos el verso antes. Que es el 14. Te da. ¿Por qué? No debe ser perezoso. El verso 14 dice. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El 1.14. El 1.14. Hebreo 1.14 dice. No son todos. Hablando de los ángeles. Los que no tomaron cuerpo. Los ángeles que están en los aires. Dice. Oye. Me he bendecido. No son todos estos espíritus ministradores enviados. ¿Para qué? Diga servicio. Están supuestos a darme servicio. ¿Cuál es la condición? La confesión. Ellos están dispuestos a dar servicio porque están llamados para eso. Dice. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces el verso 15. Que es el verso 1 del capítulo 2. Hello. Si porque el 2 lo puso el de la imprenta y te puede turbar lo que está tratando de decirte. El verso 15 te dice. Por tanto. O sea. Hablando del verso 14. Dice. Por tanto. Porque esa carta no terminó. Dice. Por tanto. Como esto es así. Como esos ángeles quieren servirte. Quieren prosperarte. Quieren manifestar a tu vida milagros. Prodigios. Por tanto. Es necesario que con más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos que. Oído. No sea que que. Que nos perdamos. No está hablando aquí de perdición. Es. Eso es caminar en una cáscara de guineo todo el tiempo. Resbalando. Deslizándote. Mira. Hay creyentes que están en todo. Siempre están en un desliz. Tú. ¿Cómo está hermano? Ay. Chico. Yo no sé. Estoy atribulado. Oye. Oye. ¿Cómo está? Yo no sé. Mira. Me va mal. Y cómo está que. Ah. Yo no sé. A mí me está que Dios no me escucha. Y siempre están. Resbalando. Tú los ves siempre que van de viaje. Pasan por el lado tuyo. Resbalando. Y nunca le ves una. Una fortaleza. No le ves una seguridad. Te da pena con ello. Es más. No te atreves a veces. Ni decirle una verdad. Por medio ofenderlo. Porque es de papel. Se ofende. Y se va del ministerio. Qué bueno. Cuando tú puedes hablar. Mira. Bendecido. Déjate de cuento. Chico. Y enfréntate a esto. Y el hombre reacciona. La mujer reacciona. Pero hay personas que son delicaditos. Que tú le dices así. Se ofenden de nada. No le puedes tocar una llaguita. Porque les molesta. Dice. Dice. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Hablando de la ley. La palabra dicha por medio de los ángeles. A Moisés. La ley se le dio por medio de ángeles. Porque Dios no iba a dar aquello. Eso Dios lo fabricó en el departamento del mal allá. Y le dijo. Mira. Busquen todo eso que va a ser añadido. Y llévenselo allá. A Moisés. Porque yo no quiero saber de esa ley. Porque eso lo condena. Así que hagan ustedes este trabajo. La gracia no. La gracia subió a Pablo. Y se le explicó. Esto es lo mío. Este es el corazón mío. No ángeles. Aquí yo no quiero ángeles. Aquí soy yo quien da la gracia. Pero fíjate lo que dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión y desobediencia. Desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. No fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos. Con los ángeles. Con señales, prodigios y diversos milagros. Y repartimiento del Espíritu Santo. Según su voluntad. Y después mira lo que dice. El verso 5. Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero. Acerca de los cuales estamos hablando. Porque todo este tema es ángeles. El libro de Hebreo es ángeles, ángeles, ángeles. Capítulo 1, ángeles. Capítulo 2, ángeles. Capítulo 3, ángeles. Todo es ángeles, ángeles, ángeles. Esto es un libro angelical. Libro de Hebreos. Y cuando tú lo lees. Tienes que estar pensando en ángeles. ¿Hello? Ángeles. Pero si descuidas. Mira. ¿Y cómo tú descuidas la salvación? Cuando no confiesas la palabra. Cuando mira. Cuando llegas a tu casa. Y estás lavando tus trastes ahí. Y empiezas a pensar. No estás confesando. Es pensando. Ahí es donde la carne trabaja. En la meditación. Hello. No. Que meditar es la palabra. Meditar es en el viejo pacto. Donde David siempre estaba atribulado y vacío. En el viejo pacto. El salmo. Meditaré en tu palabra de día y de noche. Mi alma tiene sed de ti. Estoy vacío. Estoy fastidiado. Me parezco un gusano. Esos son los que meditan. Eso de meditación trascendental. Eso es basura. Estar meditando. Si estás metido en tu carne. Meditación es razonar con carne. Aquí está hablando. Confesión. Es una editación. Que se escucha. Así es. Creí. Por lo cual hablé. Pastores. Es que yo no me atrevo. Ah. No te atreves. Te atreves a vivir fastidiado. Oh. Eso sí me atrevo. Me atrevo a descuidar mis alacen todos los días. Pero hablar. Que me vea el vecino. Que me vean en el automóvil. Digo que es así. Ángeles. Gloria a Dios. Hey. ¿Qué pasa? Te está volviendo loco. Loco. Loco está tuyo. ¿Qué ha dicho Dios? Que tú eres próspero. ¿Qué ha dicho Dios? Que tú estás en gozo. ¿Qué ha dicho Dios? Que tú tienes el fruto del espíritu. ¿Qué ha dicho Dios? Que tú estás en salud. ¿Qué ha dicho Dios? Que todo está bien. ¿Tú crees que te va a ser contado eso? ¿Qué? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Ponerle un pie de amigo a tu confesión. ¿Te acuerdas de eso? Que no se te caiga la confesión. Que te mantengas ahí diciendo. Tú lo dices. Yo lo creo. Tú lo dices. Yo lo creo. Confiesa la palabra. No te duerma. Porque van a haber gente que dice. Esa gente ahí del ministerio. Se cree que por hablar van a violar el decreto de Dios. Si ya Dios dijo que él está fastidiado. No, Dios no dijo que tú estás fastidiado. Dios ya está bendecido. No, pero esa gente se cree que con su confesión van a violar lo que Dios ha decretado. Y se cree que tienen a Dios agarrado por un brazo. Y se cree que porque hablan y hablan y hablan. Dios está obligado a hacer lo que les dé la gana a ellos. No, no es lo que les dé la gana. Es lo que Dios ha dicho que tú eres. Te van a llamar fanático. Cuando llega tu esposo ve un cartelón ahí. Digo que estás bendecido mi amor. Digo que me traes flores. De vez en cuando, aunque sea. Digo que me tratas bien. Que me consideras contra. Y después el marido aprende y pone sus cartelones. Digo que me cocinas a tiempo. Digo que me laves bien la ropa. Digo que te pones olorosa para cuando yo llegue. Digo que soy propietario de una propiedad nuestra. Digo que salgo de renta. Digo que mi carro es mejor. Digo que recibo esas cosas. Que yo deseo que no son malas. Pero que son buenas. Que me hacen ver bien. Digo que un ángel de esos. Poderoso. Me deshidrata por la noche. Y me bota toda esa grasa. De todo ese arrolla sabe. Que fácil es así. ¿Ah? Hay que cortar el arroa. Hay que cortar los frijoles. Hay que cortar el pan. Y hay que. Tú sabes que hay que darle. Porque tú no puedes confesar y. Hello. Digo que rebajo. A todas horas. En todo momento. Pon guarda. A mi boca. Policía. Hay que poner armado ahí para. Oye. Ay padre. ¿Qué es eso? El consejo para las naciones. Para todas las iglesias. La palabra. De su poder. Dios no te va a fallar. Dios no te va a mentir. Dios no. Si tú confiesas la palabra correctamente. Buena actitud. Palabra escrita. No palabras de esas que te dé la gana a ti. Palabra escrita. Tu salud. Tu bienestar. Dios no va a fallar. Y va a enviar ángeles. Ah. Y va a enviar ángeles. A supervisar. Perdón. Va a enviar ángeles. A supervisar esa confesión. Mira a ver si hay vanagloria ahí. Mira a ver que es lo que está buscando. Y esos ángeles ahí observando. Mira y ellos están bien cerca de ti. Porque son enviados a servicio. Ya llegaron. Los enviaron y llegaron. Y están cerquita de ti. Ángeles poderosos. Ángeles bien cerca de ti. Son tan pendientes. A veces tú crees que están por allá bien lejos. Están ahí. Lo que están buscando es proceder. Actitud. Y sinceridad. Dí hay ángeles conmigo. En mi habitación hay un ángel. Mi ángel. Este es el ángel de mi esposo. De mi esposa. De mis hijos. Ahí hay ángeles pendientes. Y este ministerio está para traer convicción a tu vida. De que eso es así. Que ellos están pendientes de ti. Pero afirma la confesión. Afírmala. Porque no te van a fallar. Eso es así. Diga la palabra de su poder. La palabra de su poder. Dilo. La palabra de su poder. La palabra de su fuerza. La fuerza del Señor. Es su palabra. Y es tu poder. Y es tu fuerza. Y no te va a fallar. 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 Gracias.